Según Anfac, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Francia se posiciona como el primer destino de los coches Made in Spain. El país galo adelanta así a Alemania, que ostentaba el primer puesto desde el año 2019. Francia acumula cerca de 398.000 unidades, lo que representa un 9% menos que el año pasado. A pesar de todo, el país vuelve a posicionarse a la cabeza de Europa en el consumo de vehículos españoles, con un 20,4% de la cuota de mercado. Alemania baja un puesto en el ranking y se queda en segunda posición en 2020, con algo más de 386.000 vehículos, un 19,6% menos que en 2019. El top 3 lo completa Reino Unido, país al que se exportaron 241.000 unidades, un 26% menos. Otro país europeo, en este caso Italia, fue el cuarto destino, con 225.000 unidades, un 9,9% menos. Como primer estado fuera de las fronteras del viejo continente, se sitúa Turquía, con 72.000 unidades, duplicando los registros de hace dos años. En términos generales, España exportó en 2020 más de 1.950.000 vehículos, un 15,5% menos que el año anterior. En todo caso, estas exportaciones representan casi el 82% de los 2,26 millones de unidades que se ensamblaron en las factorías nacionales. De ellos, 1,42 fueron a parar a destinos europeos, lo que mantiene la cuota en casi un 73%. Marruecos fue el principal país africano receptor de coches españoles, con 12.700 unidades. En Oriente Próximo, Israel continúa siendo el principal mercado con 15.700. En América del Norte, Estados Unidos recibió 24.000 vehículos made in Spain, mientras que en América del Sur, Chile se mantuvo como el principal mercado de las exportaciones nacionales. En Asia y Oceanía, Japón repite como el principal país de destino.